En el recinto de la fábrica de tabacos, lamentablemente próxima a su cierre, se encuentra una pequeña capilla propiedad de esta industria, aunque parece que en el plan de reconversión de la zona se va a respetar dicho templo, que presenta una sola nave, cuyos muros están revestidos de ladrillos. Fue bendecida el 10 de abril de 1965 por el entonces párroco de los Remedios, Otilio Ruiz, para la ocasión fue trasladada en Andasa hasta el lugar, la dolorosa titular de la Real e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Sagrada Columna y Azotes de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Victoria, popularmente conocida por su vinculación con el gremio tabaquero como la Cofradía de las Cigarreras. Ocupan las imágenes el frontal del templo situándose sobre repisas. Su escudo corporativo presenta cruz de San Juan en plata, cargada en cada brazo de dos óvalos acolados. En el derecho, en campo de oro, columna con flagelos en sotuer, pieza honorable que ocupa el tercio del escudo, cuya forma es como si se compusiera de la banda y de la barra cruzadas. En el izquierdo, escudo cuartelado de la Casa Real, rodeado el conjunto por collar del toisón de oro y timbrado de corona real. La medalla tiene forma de cartela ovalada, figurando en ella la columna con las disciplinas cruzadas, timbrada de corona real y cogida a cordón de seda, con un cabo morado y otro de color oro. El señor atado a la columna representa el pasaje bíblico en el que Pilato, queriendo dar satisfacción a la plebe, le soltó a Barrabás y a Jesús, después de haberlo azotado, le entregó para que lo crucificaran. Aparece Cristo, obra de Francisco Buiza en 1974, atado a la columna, de tipo tronco cónica, inspirada la existente en la Santa Praxedes de Roma, lacerado con el torso hacia delante y paño de sudario con quiebros y moño anudado, estando muy marcado por los flagelos. La imagen, con problemas de sujeción a la peana, se encuentra desde el 23 de noviembre de 2005 en el taller del restaurador Enrique Gutiérrez Carrasquilla, donde permanecerá hasta finales de febrero de 2006. Mide la talla 1 metro y 62 centímetros. A lo largo de su historia, la hermandad ha tenido varias imágenes titulares de Cristo. Una de 1602, del escultor Amaro Vázquez, otra atribuida a Pedro Roldán y que procesionó entre 1892 y 1916, y una tercera, de Joaquín Bilbao, que salió por última vez en el año 1973. La segunda de estas imágenes fue entregada al sacerdote Muñoz Zipabón, quien lo trasladó a la iglesia de su pueblo, en la localidad onubense de Hinojos. La Virgen de la Victoria está ya erguida, gubiada solo en cabeza y manos, de vestir. La imagen es del siglo XVII, realizada entre 1611 y 1628, pero de autor desconocido, aunque tradicionalmente se atribuye al maestro cordobés Juan de Mesa. Sufre una primera restauración, también anónima, en 1745, y otra le hace Juan de Astorga en 1804. Emilio Pizarro le talla nuevas manos en 1893, y Juan Luis Guerrero realiza otro juego en 1913. Buiza la restaura y le hace un nuevo candelero en 1978. Aunque la imagen no presenta daños de importancia, un informe del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, fechado en 1999, propone una intervención en el soporte de la talla y una limpieza de su policromía, intervención que realizará, tras la Semana Santa de 2006, el restaurador sevillano Enrique Gutiérrez Carrasquilla. La altura de la imagen es de un metro y 68 centímetros. El paso de misterio, que calza 40 costaleros, se completa con las tallas de dos romanos y dos sallones, obras del artista trianero José Antonio Navarro Arteaga en 2003, y que vinieron a sustituir a los tallados por Francisco Buiza en 1974. Del mismo Navarro Arteaga, pero de 1996, es la figura del soldado romano que lleva en sus manos la púrpura del señor en recuerdo del antiguo paso que poseyó la corporación. Los respiraderos y el canasto son de estilo barroco, obra de Antonio Martín. Presenta líneas rectas con casetones y está alumbrado por candelabros de guardabrisas, con orfebrería de Rafael Marín en 1986, figurando en las esquinas ángeles mancebos tallados por Luis Álvarez Duarte. Todo el conjunto es de 1973. Los relieves de las cartelas, representando la adoración de los reyes, la púrpura, el descendimiento y la resurrección son de Navarro Arteaga en 1998. El llamador, con forma de S de acanto, presenta dos angelitos soportando la columna. Fue realizado por Manuel de los Ríos en 1990 y dorado, siete años más tarde, en el taller de Arosa. Tiene la imagen del señor Juego de Potencias en Oro, de Emilio Méndez Picón, en 1994. Treinta costaleros calza por su parte el paso de la Virgen de la Victoria, que presenta respiraderos rectilíneos sin maniguetas y con cartelas doradas en los centros, obra del siglo XIX, aunque de autor anónimo. Los varales, jarras, candelabros de cola con diez luces cada uno y el llamador, que representa un roleo con querubín, son de Fernando Cruz Suárez entre 1945 y 1954. Cristóbal Ortega hizo la peana a finales del siglo XIX, mientras que la candelería es de orfebrería triana en 1991. De este mismo taller, pero de 1979, es la imagen en miniatura del frontal que representa a la Inmaculada Concepción. Lleva la Virgen Corona de Plata Sobredorada, de Manuel Seco Velasco en 1968. La joya acoge un canasto de baja altura del que salen seis imperiales. La ráfaga presenta 34 grupos de rayos plisados, centrando, a modo de remate con cruz, sobre la bola del mundo. José Zabala Osuna le hizo en 1964 un puñal de plata sobredorada que lleva en la cruceta de su empuñadura la miniatura del señor atado a la columna. También tiene corazón con siete puñales en oro de joyería halcón en 1996. Toca de sobremanto en valla de oro de las madres jerónimas de Constantina en 1968 y hasta cuatro sallas reseñables. Una en tisú de plata de sobrinos de José Caro hacia 1927, la de 1983 del convento de Santa Isabel y una bordada en oro ejecutada por Artesanía Santa Bárbara en 1995. El palio es de los denominados de cajón, bordado en oro sobre terciopelo carmesí, con crestería bordada en las bambalinas exteriores. El manto, sobre idéntico terciopelo, presenta en su parte central una imagen de la Virgen sedente con el niño Jesús en sus brazos. Ambas obras fueron diseñadas por Pedro Domínguez y ejecutadas por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en 1894 y 1898 respectivamente. El techo de palio tiene bordados de aplicación, circundados de guardillas y claveteándolos de flores de lis. Lleva en la gloria el escudo de la Casa Real Española. Las bambalinas interiores también muestran bordados de aplicación y adornos de roleos y acantos, ideados por José F. Escalona y ejecutados por Francisco Farfán en 1926, aunque más recientemente, en 1987, fueron repuestos por las bordadoras del convento de Santa Isabel. Los faldones, también en terciopelo carmesí, con bordados en oro y sedas, llevan en su frontal el escudo de la Casa Real, con dibujo de Ignacio Gómez Millán y mano de obra del taller de sobrinos de José Caro en 1929. La Cruz de Guía de las Cigarreras, de 1968, es de madera tallada y dorada con molduraje de caoba. En cuanto a las insignias de orfebrería, los faroles de acompañamiento a la Cruz de Guía y las varas de presidencia y antepresidencia son de Emilio Méndez en 1994. De Fernando Cruz, el hasta del senatus y los tubos de bocinas. De orfebrería triana, el hasta de la bandera morada y blanca, otro juego de varas de presidencia y el hasta del pendón de Castilla. Y de Luis Jiménez, las varas de los diputados y el juego de ciriales. Entre los emblemas que presentan bordados, el paño de senatus, los de bocinas y el sin el ave, se deben a la aguja de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. El estandarte corporativo bordado en oro y seda de colores sobre terciopelo burdeos, es de sobrinos de José Caro en 1930, enriquecido en los talleres de Santa Bárbara en 1994. De Antonio Rincón es el banderín del grupo joven y de artesanía Santa Bárbara en 1994, el pendón morado de Castilla, que desde 1903 ostenta por especial concesión del rey Alfonso XIII. Entre las marchas profesionales dedicadas a esta hermandad encontramos, para cornetas y tambores, columna y azotes, de Emilio Álvarez Osorio, azotes de Jorge Martín Puerto, Virgen de la Victoria, de Bienvenido Pueyes o La flagelación, de José Julio Vera. De las composiciones para banda de música tenemos la Victoria de María, de Manuel López Farfán en 1921, Victoria Dolorosa, de José Fondeanta, en 1924, Virgen de la Victoria, de Francisco Barril, en 1982 y Victoria Cigarrera, de José Velázquez, en 1990. La hermandad de la Sagrada columna y azotes es la tercera que procesiona a la Santa Iglesia Catebral en la tarde del Jueves Santo, llevando sus nazarenos sotanas y antifaces de raso morado y capa de merino color crema. La túnica y los escudos bordados en antifaces y capas datan de 1892, aunque las capas se incorporaron al hábito nazareno en los años 30 del pasado siglo XX. Peculiares resultan su salida y entrada recorriendo las calles del barrio de los Remedios, aunque de indudable sabor son su discurrir por las calles del Arenal, a la ida y al regreso al templo desde la Plaza del Triunfo a la Puerta de Jerez, para cruzar el puente de San Telmo. En la capilla de la fábrica de tabacos contemplamos los dos pasos. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!